Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Aguacate Deportes informa donde se puede estar viendo el partido entre Chivas vs Necaja que se estará llevando a cabo este jueves 13 de julio del 2023 como parte del torneo Apertura de la Liga MX. Y es que para los que no lo sepan faltan muy pocas horas para que comience a vibrar el Estadio Akron. Ahora, ¿en qué horario se puede estar sintonizando este partido? ¿Y a través de qué canal de televisión se puede estar viendo? Pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Este jueves 13 de julio Chivas y Necaja se estarán viendo las caras en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 de la noche. Para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 11 de la noche. Para Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la mañana. Y para España a las 5 de la mañana del día siguiente. Es de mencionar que Chivas y Necaja estarían disputando lo que viene siendo la jornada número 3. Chivas particularmente con 6 puntos en total y Necaja por su parte con solo dos tantos. Ahora, dicho esto, es de aclarar que entre los canales de televisión donde podrás sintonizar este partidazo, tenemos las señales de Beast Plus y aficionados. Así que no te lo puedes perder. Y me gustaría muchísimo saber tú qué opinas. ¿Quién crees que vaya a ganar este encuentro? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.